El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Leonard Slanyan, relativizó los recientes hechos violentos que llevaron más preocupación a los bonaerenses. Cuando se le preguntó en relación a cuatro hechos producidos en menos de 48 horas, dijo que se trataba de una coincidencia desdichada. La consulta periodística estaba relacionada con el asesinato en Avellaneda de un hombre que salía de un banco, el asalto comando a una fábrica en Malvinas, Argentina, el del camión de caudales en 3 de febrero y el robo en un country de Pilar. El funcionario agregó que veníamos razonablemente bien, sin grandes episodios, y también volvió a dar su polémica interpretación sobre los robos a los countries. En este sentido, Slanyan señaló que el tema no genera un fenómeno que deba preocupar demasiado.